Muy bien, pues estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Estamos transmitiendo esta actividad de estudios metafísicos desde Monterrey, en la zona de San Pedro, en la metrópoli, para todos ustedes, a través de todos los canales del Centro Metafísico. Mi nombre es Román Calápiz y me da mucho gusto poderles compartir el día de hoy, poder estar conectados, poder estar realizando estas enseñanzas y que, bueno, beneficien nuestra vida. Eso es lo más importante. Siempre tenemos algo que trabajar en nuestra vida. Siempre tiene que ser el propósito mejorarnos, superarnos, elevarnos, ir construyendo esto que llamamos el Shambhala interior, este propósito que vamos a ir poco a poco desarrollando en nuestro interior, que es el propósito de construir esa vida interior que es tan importante. Todo esto forma parte de una gama de estudios metafísicos que vamos a ir viendo y que se brindan dentro de los estudios de metafísica y dentro de la gama de actividades del Centro Metafísico. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar como un curso, ¿verdad?, o un intercurso para que pensemos, ¿verdad? Es el curso que vamos a estar checando entre módulos y, bueno, es un curso que, por supuesto, podemos tener continuidad. Vamos a entrar a los estudios que da el Espíritu Santo como el Santo Aeolus. En realidad esto es, por supuesto, para irlo profundizando, vamos a ir viendo todos estos temas para que tengamos sentido. Por supuesto, nosotros estamos en una conformación o en una consolidación interior de nuestros principios interiores, que son los más importantes, de cómo irnos desarrollando interiormente, y eso es lo que nos va a dar más adelante todo este propósito que llamamos Shambhala, que es un propósito de conectarnos con nuestra divina presencia yo soy. Eso es lo más importante a lo cual nosotros podemos aspirar y que nos va a ir muy bien si lo trabajamos. Este propósito de una vida espiritual, una vida interna, y conectarnos, en este caso, desde nuestra conciencia a nuestro yo superior, ya que esta es la lámina de la presencia dada justamente por los maestros de sabiduría, donde nosotros estamos aquí abriendo nuestra mente, conectando nuestras antenitas para el estudio superior, y así vamos a ir adelantando. Entonces, les voy a proyectar esta pantalla. Para que puedan verla completamente bien. Estemos conectados. Muy bien, pues con esto entonces nosotros tenemos esta parte que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto es parte de esta unión, digamoslo así, le llamaría al Maestro Jesús de esta alianza o esta nueva alianza. Nosotros lo conocemos también como el pacto del propósito. Establecer un propósito interno de desarrollo, de beneficio, por supuesto. El que más sale beneficiado a través de eso, pues es nuestra personalidad, nuestra vida, digámoslo así como la llevamos. Pero en realidad estamos tejiendo algo superior, que es el conocimiento o el autoconocimiento espiritual. Y para eso, el santo Eulus es el Maja Chohan. O sea, si los Chohanes de los siete rayos son los Chohanes, en este caso los maestros de cada uno de los rayos, de los directores, él es el Maja. La palabra Maja quiere decir el gran. Entonces es el gran maestro y es el maestro de los maestros, en este caso que dirigen cada uno de los rayos. Entonces estamos con una enseñanza donde, bueno, a pesar de todo esto tan vasto y grande que vamos a abordar, vamos a trabajarlo en palabras sencillas. No hay ningún requisito previo para participar. Se trata de que esto pueda ser entendido por un niño de siete años. Y esto, si no se hace así, pueden preguntar, dejan sus preguntas en las cajas de comentarios. Siempre nos da gusto saber de ustedes, saber cuáles son sus inquietudes. Y en este caso, así vamos a ir avanzando con este aspecto. Y esto forma parte de un curso que estamos llevando a cabo, que es el curso de las enseñanzas de Shambhala, del libro de la vida. Estamos tomando este aire, digámoslo así, dentro de todas estas enseñanzas, para que nos vaya muy bien, para tener un respiro. Digámoslo así, esta enseñanza, aparte de que es el amor del cosmos, el amor de la vida, el amor del Espíritu Santo, en realidad, pues nos va a servir para tomar un airecito y arrancar con nuestro próximo módulo, ¿verdad?, que es la jerarquía espiritual. Bueno, son más de 100 horas las que tenemos propósito de ir completando en este aprendizaje. Y vamos a proceder con esto que nos dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Pero sigue estudiando, no te detengas, avanza, continúa, sigue adelante con todo ese propósito, y eso es lo que nos va a llevar. Entonces, bueno, la pregunta es si están de acuerdo en participar con esto. La señal, ¿verdad?, con la cual podemos dar cuenta de que está todo ok. Ok, entonces, ahí está Greta, ahí está Giselle, ahí está Yerine, Raisa, Sanjita, Shanida, muy bien, y Guadalupe. Todos ahí están listos para esta aventura. Hoy vamos a aventarnos, por supuesto, un viaje mental muy tremendo hasta Acuaria, que es donde están las enseñanzas del día de hoy del Mahá Chohan. Entonces, Shambhala es una construcción. Shambhala existe. Los maestros con los cuales nosotros estamos estudiando, ellos existen. No tienen nada de fenoménico el asunto. Ellos son seres que tienen conciencia, que a través de esa conciencia dejaron unos escritos, y esos escritos son los que estudiamos el día de hoy. Eso nos ayuda a que nosotros también podamos construir este cielo interior, este reino de los cielos que es tan importante, al cual, recordarán, de acuerdo con el Maestro Jesús, no entran las personas que tienen riqueza mental o riqueza espiritual. ¿Qué quiere decir eso de riqueza espiritual? Que ya se creen hechos, que podríamos llamar orgullo espiritual. El orgullo espiritual no entra en esas regiones del alma, y es muy importante, por eso, ir trabajando todo esto. Y me quise traer esta actividad que es muy didáctica, son prácticamente ejercicios lo que plantea toda la actividad del día de hoy, para que podamos, más allá del conocimiento, vivir en estos aspectos divinos. Y aquí está el autor de este texto de estudio del día de hoy. Es conocido como el santo Aeolus. Aeolus del aire, ¿verdad? De Aeolia. Entonces, él tuvo una encarnación como Homero, el que escribió la Iliada, la Odisea, y que, por supuesto, reconocido poeta griego, es conocido también, perdón, historiador griego, y es el complemento divino de la Madre Pallas Atenea. Entonces, por supuesto que vamos a entender muy bien cómo, pues, este ámbito, digámoslo así, de darnos la enseñanza, de darnos el amor, pues, procede de estos grandes maestros. Aquí está otra imagen, por supuesto, donde se ve ellos radiantes. Siempre el patrón electrónico del Espíritu Santo es la paloma. El Espíritu Santo o Maja Sahib es el Maja Chojano Santo Aeolus. Es muy importante saber que él ahora funge como Espíritu Santo Cósmico. El Espíritu Santo para la Tierra es Pablo el Veneciano, el maestro Pablo el Veneciano, y el Espíritu Santo Cósmico es ahora el Santo Aeolus. En este caso, para el cosmos, ¿verdad? Para todo lo que corresponde dentro de nuestro cosmos en Alfa y Omega. Entonces, ahí está. Se desempeñó en la Tierra como director del Tercer Departamento de la Jerarquía Espiritual de Shambhala. Y aquí vienen las leyendas que, por supuesto, son... Allí están todas las cuestiones que los maestros en realidad viven. Y el maestro Santo Aeolus vive en Ceilano, Sri Lanka. Y en este caso, se dice que tiene allí o es uno de los terratenientes más importantes de los plantillos del té de Ceilán. Entonces, cuentan los trabajadores de esa zona que de pronto le han visto y ven al Señor, ¿verdad? Al dueño de todos esos terrenos. Y, por supuesto, aparte de todo eso, ustedes han de saber que las propiedades del té de Ceilán tienen muchos beneficios. Entonces, digamos así, en las actividades de metafísica no se permite que estén haciendo nada, ni tomando, ni escribiendo, ni nada. Pero solamente por esta ocasión les voy a dejar que tomen té de Ceilán en la actividad del día de hoy. Si no es té de Ceilán, no se puede. Entonces, porque el objetivo es vivir todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el aspecto superior de esta enseñanza del día de hoy. Allí están todos esos plantillos, por supuesto, maravillosos de ese té. Entonces, ya saben, si no tienen té en su casa, pueden irse a comprar su té de Ceilán. Y, pues, allí hay una infusión muy grande de las cualidades. Recuerden que las plantas, ciertos elementos, tienen cualidades de cada uno de los siete rayos. Entonces, el té de Ceilán, para comenzar, es un té que les va a ayudar muchísimo y que está hecho directamente desde el santo Aeolus, ¿verdad? Bueno, este es el texto en el cual nos estamos basando el día de hoy. Se llama Espíritu Santo. Les digo que este texto es para comenzarlo hoy y es para ir escalando dentro de esto. Prácticamente estamos inaugurando estas actividades del Espíritu Santo a través del canal. Es un curso que siempre hemos intentado, hemos comenzado a dar, pero el asunto es que la práctica de todo este texto es lo que en verdad importa, ¿verdad? Este texto, dice Rubén Sedeño, que tiene la capacidad de ascendernos. O sea que cuando, que si nosotros ponemos en práctica todo lo que dice el texto del Mahachohan, vamos a ascender antes de terminar el texto. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿verdad? A lo mejor alguno de pronto deja de aparecer ahí en la transmisión y se queda conectado y eso quiere decir, pues, que ya trascendió, ¿verdad? Entonces, ya, nadie diga nada y listo, ¿verdad? Y, ¿cómo ocurre esto? Lady Miriam es una maestra que tuvo una vida conocida como Geraldine Inochenti. Y la maestra Geraldine Inochenti es quien recibe este edicto de la emergencia cósmica que se da en 1952, cuya finalidad o cuyo punto es que nosotros podamos trascender y que podamos recibir un nuevo aprendizaje. Entonces, Lady Miriam es la encargada de, en este caso, ver a los maestros, redactar todos estos textos que vienen de puño y letra de ellos y ponerlo a disposición. Así es como nace el libro de la vida. Por eso, recuerden que en 1952 se vinieron unas grandes innovaciones espirituales para salvar a la humanidad que nunca antes habían tenido. Y eso es justamente a quien se le debe fue a Lady Miriam para que chequen allí todo ese curso, ¿verdad? Entonces, Lady Miriam es estudiante directa del Maja Chohan, en este caso, del Santo Aeolus. Y tiene muchos discípulos, de hecho, el Santo Aeolus. Su característica es la dulzura, ¿verdad? Es el amor más allá de toda comprensión humana. La realidad, imagínense, que el Espíritu Santo es el componente del amor que rige la vida. Nosotros estamos aquí, pero afuera se están moviendo los autos, se está moviendo la gente, están yendo a sus casas, se están moviendo los animalitos, se están moviendo el aire, las plantas, el agua, el mar, la tierra está girando alrededor del sol. Todo eso está ocurriendo en este momento y nosotros estamos aquí bien tranquilitos. ¿Y quién se ocupa de ese trabajo? El Espíritu Santo. Es el que controla ese Espíritu todo lo que está. Entonces, su sabiduría está más allá de lo que nosotros podemos comprender. El amor también. Y allí es parte de este trabajito. Comienza este asunto con el amor que es tan importante. Nos comienza diciendo la diferencia entre el amor y el sentimentalismo. Muy importante, ¿verdad? Amor y sentimentalismo no es lo mismo. Hay que empezar a tener discernimiento respecto a cada una de las cualidades. El amor es sabio y equilibrado. Es cuando tú puedes tener un equilibrio, digámoslo así, entre, digamos, amor y libertad. Lo contrario a eso sería la pasión o el odio. Sería el otro polo opuesto. El amor es el perfecto equilibrio que se encuentra allí. Y por eso es una ciencia, por supuesto, que hay que ir trabajando en nuestra vida. Hay que irla estudiando, comprendiendo. Y luego dice acá, el sentimentalismo surge como ondas a través de las mentes y emociones de los seres humanos que no saben controlarse cuando ocurre algo fuera de lo usual. O sea, el sentimentalismo es una polarización del aspecto amor y, por supuesto, lleva al descontrol. Entonces, comenzando por allí, ya está este asunto para tremendo, ¿verdad? Y comienza lo siguiente. Los individuos que sienten que la vida debe de seguir un patrón constante, o sea, que todo debe ser siempre igual, que nadie te puede mover tus cosas de tu lugar, que no puede cambiar las cosas, que todo debe de ser como antes, que todo debe regresar al pasado, que se desconciertan por cualquier cambio en su ritmo ordenado, tienen mucho que aprender. Hay lugares, ¿verdad?, donde algo se desacomoda y ya nadie puede hacer nada. Cae una situación, una nevada, una cuestión y todo se detiene, todo se paraliza. Eso, en realidad, es que no hemos aprendido esta capacidad de amor porque el amor es adaptabilidad. Y, bueno, ahí tienen, yo creo que la antítesis, ¿verdad?, del amor, sobre todo en Shrek 1, ¿verdad?, en Shrek 2 ya como que se compuso, pero así, apenas les mueves, qué sé yo, una puntita, un lápiz, una pluma, por ahí ya está, ¿dónde está mi lápiz?, ¿quién movió mis cosas?, ¿quién hizo esto?, ¿verdad?, o ocurre un cambio en el trabajo, no puede ser, porque a mí, por supuesto, es la historia de Shrek, la que estamos viendo allí, se vuelven ogritos, ¿verdad?, y puede decir, no, es que yo sí tengo amor, pero en realidad, puede ser sentimentalismo, el amor es equilibrado, no sé si el burro de Shrek sea él, representa el amor, pero ya lo veremos, ¿verdad?, número dos, dice, desde el momento en que se levantan en la mañana hasta que colocan su cuerpo en la cama por la noche, se convierten en una ceremonia de adoración a Dios y de servicio al prójimo, esto es parte importantísima de todo este entendimiento que nuestra vida va en función de cuánto hacer sagrado o cuánto hacer divino hacemos en nuestro día a día, y eso es muy importante, hay cosas que son el deber ser, tu deber es trabajar que cumplir con tus actividades de trabajo, entregar a tiempo, hacer como corresponde todo lo que está allí previsto y listo, eso es un trabajo y por eso te dan un sueldo, pero ocurre algo cuando tú das el extra, ¿verdad?, cuando tú das un servicio y quieres a la gente, le sonríes, le llevas el cafecito al compañero de trabajo quizá, o en este caso ayudas, o en este caso tomas ciertas posibilidades y haces cuestiones positivas dentro de ese trabajo donde ya no está en tu cargo, digámoslo así, eso sería un servicio, y entonces eso se vuelve una ceremonia en nuestra vida, ser voluntarios para ciertos aspectos es parte de ese servicio, y dice aquí, ustedes deben ser tan flexibles, tan capaces y estar tan alertas como para que la presión de sus energías no les haga perder el equilibrio ante las emergencias, o sea, que nosotros tengamos tanta flexibilidad mental, que estemos tan alertas y seamos dinámicos, en este caso, que nada nos perturbe, que nada nos dañe, que nada sea el acabose de nuestra vida, que nada nos ponga como gritos, y allí es donde estamos verdaderamente amando, recordaremos la anécdota de Francesco cuando le preguntaban cuál era la felicidad perfecta, y Francisco decía, bueno, la felicidad perfecta es que si llegamos a nuestra posada donde viven todos nuestros compañeros monjes, no nos reciban, y con la ventisca, con la helada, nos digan que somos unos ladrones y por eso no nos dejen pasar, que nos confundan, si podemos ser felices aún así, allí está la felicidad perfecta, pero todavía más, si seguimos insistiendo en que somos nosotros, los hermanos Francesco y el hermano León, y tocamos y tocamos y salen y nos baten a palos sin reconocernos, diciendo que somos unos ladrones y nosotros podemos todavía estar sonrientes y felices, entonces, ahí está la felicidad perfecta, y así, Francesco le explicaba cómo era la felicidad perfecta a su hermano, ¿verdad?, de la congregación, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto, que tenemos que estar siempre contentos, esto es una cuestión súper importante, ¿verdad?, darle a tu cuerpo alegría a Macarena, porque tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena, eso es importante en la vida, no sé, bueno, yo soy, aquí públicamente me confieso que soy fan de Cepillín, ¿verdad?, Cepillín pues es un comediante mexicano, un payasito, el payaso oficial de la tele desde los años 1970, imagínense, y algo que yo le aprendí a Cepillín era esta capacidad de nunca tomar en serio nada, esta posibilidad o esta cuestión donde el que se en seria pierde, si tú te en seria, si tú te tomas en serio, qué sé yo, tu trabajo, tu cosa, tu vida, quién eres, tus responsabilidades y demás, ya, estás a un paso de Shrek y entonces yo creo que van a ser Shrek 4 o Shrek 5 contigo, entonces vete preparando para ese personaje, pero es algo que nosotros tenemos que empezar a establecer y eso viene con el discernimiento por supuesto, de saber de qué me sirve pelearme, estresarme, estar luchando allí por la chuleta, peleando con la gente, qué voy a ganar en realidad con eso, qué gano enojándome, insuflándome, reactivo, negativo, peleón, todo ese tipo de actitudes, ¿verdad?, que a veces tomamos porque creemos que debemos de ser el personaje, el padre que monta allí ante los hijos la responsabilidad, la madre que tiene que darles disciplina, el jefe que tiene que decirles a todos cómo se gana el pan con el sudor de la frente y todo ese tipo de shows y dramas que mejor hay que prender las novelas porque allí están completamente ilustrados, entonces no seamos una novela más, yo creo que por eso Cepillín salió de la tele porque ya dejó de ser parte de esos aspectos que estaban allí o que están tan teatrilizados, ¿verdad? Entonces nuestra vida es así, tenemos que aprender a reírnos, dejar de ser serios y eso no quiere decir que no tomemos las riendas y no hagamos cosas y demás, pero esto es justamente el juego de la vida, uno tiene que aprender a jugar el juego de la vida siendo feliz, bendiciendo el bien, trabajando siempre con la presencia yo soy, tomando en cuenta todos esos aspectos superiores, divinos y quitarle poder a todo eso, cuando veamos que algo estamos tomando en serio, es allí en realidad donde tenemos que trabajar la renuncia al personaje, la renuncia a ese apego, a esa sentirnos que sin nosotros el mundo quién sabe cómo sería, querer tomar todas esas cuestiones porque en realidad no llevan a ningún lado, allí no hay nada absolutamente, entonces el amor es parte de ese equilibrio que nos va llevando a un mundo superior, cuando tú renuncias al personaje, cuando tú renuncias a esta cuestión de soy yo el que tiene que hacer las cosas, ahora sí tú le dejas a Dios que haga lo suyo porque Dios la presencia divina el Espíritu Santo como quieras llamarle es el que domina toda la obra, todo este juego de la vida y Él sabe perfectamente que es lo mejor para nosotros y para todos al mismo tiempo, entonces allí no hay pierde en este aspecto, entonces allí lo tienen esta enseñanza y por eso también está la técnica ancestral, sonrisa primer paso y beso segundo paso, sonrisa primer paso y dos y uno y dos y uno y dos y uno y dos si verdad es parte de todo eso Connie Mendes dice que bueno antes de las 10 de la mañana uno tiene que encontrar de qué reírse de sí mismo y esta es parte de toda este trabajito que es tan importante es este perfecto equilibrio que necesitamos es este esto al mismo tiempo nos da temple porque nosotros estamos trabajando desde una cuestión superior dice acá sigue diciendo al respecto de este tema si ustedes no pueden manejar la presión de las energías de las corrientes de vida de aquellos con quienes están asociados en sus hogares y asuntos o sea si el jefe te estresa el compañerito te aturde esta el hijo la hija el hermano te molesta muchísimo y demás entonces ya cómo decirlo así el asunto está en nosotros dice cómo podemos nosotros anclar si no se anclan ustedes cómo podemos anclar en ustedes corrientes cósmicas para ayudar a la ciudad al planeta al mundo etcétera entonces allí viene el asunto tan importante verdad de este trabajar el amor verdadero y para eso sirve el tratamiento para desarrollar el amor divino que nos da Emmet Fox que es súper importante plantearlo meditarlo tenerlo siempre y estar trabajando acá nos dice que el puente que va de la octava humana a la divina es el amor ese amor por supuesto equilibrado perfecto contento alegre servicial amable flexible es lo que necesitamos para conectarnos con las esferas de luz de los maestros entonces allí es cuando nos conectamos verdad y va por allí toda esta conexión que nos da el Espíritu Santo cabe destacar que el patrón electrónico del Santo Eulus o del Espíritu Santo es la paloma verdad en específico la paloma blanca por eso cuando Jesús recibió el bautismo de la mano de Juan en este caso bajo una paloma representando los dones del Espíritu Santo los dones divinos que están allí entonces vamos vamos más o menos por allí verdad y podemos empezar a trabajar todo esto pues con ejercicios que hay que hacer consistentemente hay que poner nuestra mente nuestro pensamiento nuestro sentimiento en el amor divino y podemos decretar si les parece bien mi alma está llena de amor divino yo estoy rodeado de amor divino mi mundo es un mundo de amor divino y solo acepto el amor divino y nada menor que ello yo soy cargando mi mente mis sentimientos mis pensamientos con puro amor divino yo soy el amor divino para todo aquel que me mire que me toque que me piense que me sienta y por donde yo paso solamente existe el amor divino el amor divino es lo que rige toda mi vida y todo está bien porque yo lo veo como se manifiesta a cada momento gracias padre que así es y entonces cargarte de amor divino todas las mañanas que es parte de esta técnica del tratamiento para desarrollar el amor divino que da Emet Fox es llenarte de estas cuestiones superiores te van a llegar esos mensajes digámoslo así como palomas mensajeras que en realidad eso existe las palomas mensajeras del santo Eaolus tú cuando le deseas el bien a alguien ya te cargaste de amor divino y le deseas el bien a alguien tú envías un pensamiento de fe de amor de esperanza de plenitud y esa paloma va hacia ese ser al cual enviaste desde tu ser divino ese pensamiento de amor entonces una técnica del maestro Maja Chohan es trabajar la gratitud tres minutos al día tres minutos al día de gratitud dice acá si durante tres minutos al día en ese ocupado mundo externo ustedes dirigieran su gratitud hacia toda vida por doquier manifiesta e inmanifiesta y al centro corazón de todos los seres creados abrirían canales a través de los cuales las corrientes retornantes de bendiciones fluirían a sus vidas ya que esa es la ley o sea gratitud hacia toda la vida por doquier manifiesta o inmanifiesta entonces ese es un trabajo de acción de gracias diario que en este caso hay un decreto tremendísimo bellísimo que da Rubén Sedeño que se llama la acción de gracias que es gracias padre por mi vida que es la tuya y la de los demás gracias por amar gracias por el ser gracias por la humanidad gracias por todas las razas gracias por la tierra donde estoy gracias por tener un techo gracias por el agua el aire el mar el fuego los elementos hay que llenarnos de agradecimiento por todo lo que existe por todo lo que está y es gracias 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 hay que tomar una terapia de tres minutos de agradecimiento a diario llenándonos entonces dice acá al centro corazón de todos los seres creados vamos a pensar en el corazón de todos los seres que están por lo menos en nuestra habitación por lo menos en nuestro hogar por lo menos en nuestra comunidad vamos a pensar en el corazón de esos seres y vamos a dar gracias y podemos decir gracias Padre por la vida que se insufla en nuestros corazones por esa vida gratuita y feliz que nos brindas para vivir gloriosamente como tú eres como tú amas como tú piensas gracias Padre que hace la gratitud chequen muy bien la gratitud hace una transmutación instantánea o sea cuando tú entras en estado de gratitud una gratitud auténtica esto es muy importante ¿verdad? es un estado en el cual empiezas a transmutar esa situación que te aqueja o la cuestión de salud que estás pasando o la situación económica que estás viviendo llenarte de gratitud acaba y transmuta tu situación no importa cuál sea en este caso es el poder magnético cósmico que atrae todo el bien hacia el generador de una genuina acción de gracias ¿verdad? entonces se vuelve un principio de atracción aquello que nosotros agradecemos lo atraemos atraemos más de eso atraemos más vida más amor más opulencia más salud bienestar etcétera entonces es potentísima por supuesto la acción de gracias y hay todos los días que dedicarnos a hacer un un sistema un trabajito de agradecimiento una acción de gracias genuina ¿cómo hacemos algo genuino? ¿quién me dice? ¿quién me hace una seña? no obscena por favor ahí está ¿verdad? este María Graciela sí no sé si puedan desbloquearse pero lo genuino ¿qué es lo genuino? es muy importante eso y que lo reflexionemos ya que cada uno de nosotros tiene su propio feeling o sea la acción de gracias que yo les pueda dar algún maestro y demás está muy bien les puede servir como referencia pero tiene que haber dentro de ustedes una cosa donde ustedes se suelten de acuerdo a ese sentimiento de acuerdo a ese pensamiento que van trayendo que van trayendo en su vida en su mundo en sus asuntos y eso es justamente lo que nos va a colocar en una posibilidad superior donde empecemos a realizar todas estas cuestiones y estos prodigios eso es muy tremendo chicos y chicas ustedes tienen que encontrarse cuál es su feeling tienen que ahondar tienen que por eso primero hay que purificar el corazón verdad porque hay tanta cuestión allí nuestro pensamiento nuestro inconsciente es lo que representa el corazón y en este caso puede llegar un momento en que entres y ahondes y sepas dónde está ese feeling y ese feeling como es genuino es auténtico es tuyo nadie más lo tiene y al contrario tú puedes hacer con ese feeling algo muy poderoso e irradiarlo a la atmósfera al ecosistema en el cual estás a la transmisión donde estás hablando a los compañeritos con los que estás compartiendo y eso es algo que todo a todo mundo le llega a todo mundo lo siente y es un no sé qué qué sé yo que para qué les cuento verdad es una cuestión sin palabras es una cuestión netamente metafísica que hay que empezar a vivir bueno dentro de todo esto hemos visto pues todo ese esas posibilidades y estas cuestiones que existían en los templos de la antigüedad verdad donde las ciudades enteras eran sostenidas por sacerdotes y en este caso los sacerdotes se encargaban de la vinculación divina de estos aspectos superiores con el mundo y por eso las civilizaciones de la antigüedad lograron tanto esplendor que ahora desconocemos pero que en este caso está disponible y viene un nuevo esplendor para todo el mundo y es parte de todo ese proceso pero allí donde quiera que ustedes se encuentran en cualquier ciudad en cualquier comunidad donde ustedes se encuentran si ustedes empiezan a hacer estas conexiones este trabajito que empezamos a ver verdad número uno aquí les vamos dando ya los tips al final esa es la participación general verdad el primero es el llenarse de amor divino a diario número dos trabajar el agradecimiento a diario eso es fundamental para todo ese trabajo ustedes mantendrían su comunidad su hogar su ciudad su país fuera de todo foco de negatividad de cuestiones discordantes por supuesto ustedes van a ser los más beneficiados de todo eso pero eso va a llegar y va a mantener un equilibrio superior verdad lo contrario es lo que atrae todas las catástrofes todas las negatividades verdad la ingratitud de las masas es lo que ha cargado todas las condiciones de angustia y zozobra en el mundo o sea una persona o una comunidad o unas situaciones de angustia una pandemia mundial son debido a la falta de agradecimiento por la vida así de sencillo nos lo explica el Mahachohan entonces bueno vamos a hacer otra práctica de gratitud esto es por los dones recibidos entonces vamos a hacer como un inventario verdad piénsense donde quiera que se encuentren y piénsense con esos dones que han recibido que pueden ser físicos tangibles que están a lo mejor rodeándolos y además están los dones metafísicos que ustedes tienen el amor la sabiduría y el poder piensen en ellos reflexionen un momentito y sentidamente reconociéndolos sintiendo el abrazo que esos dones le dan a su vida y que ustedes cuentan ni más ni menos con todo lo necesario podemos decir gracias Padre porque yo cuento con todo lo necesario mi mundo lo contiene todo y todo está previsto y provisto por adelantado gracias Padre es llenarnos por supuesto de virtudes y virtudes y virtudes y pensar en esas virtudes dicen acá dice acá el Maja Chohan pensar en tus virtudes te atrae más virtudes eso es algo que hay que trabajar recuerden que siempre estamos en el mundo donde la gente piensa carencia y el carencia la carencia siempre dice no tienes esto no tienes el otro o si yo tuviera esto o si yo fuera más bello o más bella o si yo midiera tanto o si yo fuera más fuerte o si yo fuera más inteligente y eso es pensar desde la carencia es prácticamente una queja digamos lo hacía la vida porque así como te hizo te hizo bien bonito con tus medidas con tus con lo que venías a hacer este mundo preparado y eso es muy importante empezarlo a trabajar y energizar con lo que contemos ser felices gracias padre porque tengo mi celular para hacer esta transmisión y para compartirles todo esto verdad gracias padre porque puedo comunicarme gracias padre porque tengo mi teclado para escribirles verdad que se yo todo lo que nosotros tengamos hay que agradecerlo porque ahí está la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar a todo lo superior otro tipo de gratitud que esto es súper tremendo no sé yo creo que es muy es muy poco por lo menos lo que yo he visto y lo que he chequeado la gratitud por la inteligencia los trabajos de inteligencia son los que los estudiantes menos hacen a pesar de que el ejercicio metafísico es pura inteligencia o sea en este caso la sabiduría el saber el entendimiento y demás es lo más importante pero ni muy pocas veces si no es que nunca se bendice la inteligencia la sabiduría se agradece por la inteligencia entonces dice el maestro San Germain en otro apartado que empezar a trabajar con la inteligencia la sabiduría nos va a abrir portales mentales donde ahora sí nada oculto nada se va a quedar oculto que no nos que no nos sea revelado como dice el decreto verdad entonces allí está lo que nosotros tenemos que ver el trabajo con la inteligencia dice acá el Mahat Shohan la gratitud por la inteligencia divina y la sustancia emocional del creador o sea por tener inteligencia y por tener sentimientos empezar a agradecer eso que hace mantiene al individuo libre de enfermedades de mente y de emociones perturbadoras que fabuloso ustedes quieren nunca padecer de su mente ni de su psique ni ninguna situación psicológica hay que agradecer la inteligencia y la sustancia emocional que nos viene del creador lo contrario bueno tal cual así toda aquella persona que no pueda controlar su mente que no pueda trabajar psicológicamente con sanidad es debido al odio al rechazo a la negatividad a la crítica y todo ese tipo de cuestiones traen males en un futuro que son males psicológicos psiquiátricos etcétera que a nadie se le desean y esto es muy importante empezarlo a trabajar pero bueno estamos en la charla del Espíritu Santo y entonces vamos a trabajar nuestra gratitud vamos a centrarnos nuevamente en esta posibilidad que tenemos que es la inteligencia divina vamos a meditar en ese mundo de inteligente que se encuentra en nosotros y en todos y en el todo en la comunidad en el país en el continente en el planeta vamos a agradecer por la capacidad de sentir por sentir ese feeling y tener esa sustancia emocional creadora y creativa que está en nosotros y podemos decir gracias Padre por la mente divina por la inteligencia divina por la sabiduría por todos los maestros por todos los majatmas que nos dan la verdad y la enseñanza gracias Padre por el mundo de sentimientos que nos permite sentirte divinamente gracias Padre por esta capacidad de sentir pensar y crear gracias Padre entonces otro ejercicio más de agradecimiento y el tercer ejercicio de agradecimiento es la gratitud por los elementos en el cuerpo todos los las celulitas del cuerpo que tienen allí en donde deben de estar hay que agradecerla y ese es un trabajo también bellísimo que hay que estar llevándose bien recuerden que nosotros tenemos un elemental del cuerpo y ese elemental del cuerpo prácticamente tiene vida propia es en sí mismo un ser entonces hay que llevarla bien porque finalmente es donde cohabitamos y también tenemos un elemental del rostro elemental del rostro también trabaja y hay que trabajar con él la belleza la armonía la perfección y demás entonces vamos a juntarlo con el tratamiento que da el maestro Saint Germain recuerden que es la manita izquierda así como si se estuviera en una charola y la mano derecha así proyectándola en este caso a su cuerpo ¿verdad? entonces vamos a hacer círculos como las manecillas del reloj ¿verdad? las 12 arriba las 6 abajo y como las manecillas del reloj hacen y podemos decir amado elemental de mi cuerpo gracias por tu servicio ahora en el nombre del yo soy tú asumes la perfecta armonía fortaleza flexibilidad simetría de mi gran yo soy gracias por todo el servicio gracias por el servicio que prestas a cada momento ahora vamos con nuestro rostro igualmente con nuestra manita y podemos decirle amado elemental del rostro gracias por tu servicio gracias por tu amor ahora en el nombre de mi yo soy tú manifiestas la simetría la belleza y la brillantez y dulzura perfecta del Mahachohan en mi rostro gracias padre y vas trabajando ese agradecimiento ¿verdad? ya pasaron tres minutos Berito ¿no andas ahí Berito contando el tiempo? creo que nos ya ¿verdad? más o menos un minuto por ejercicio pues ahí vamos ahí vamos ¿verdad? tres minutos a diario de agradecimiento ya vimos desde toda la creación la inteligencia la sabiduría el cuerpo físico vamos por allí y bueno otro ejercicio y otra trama que nos da el Mahachohan es la purificación del alma que importante es esto el alma ya lo estudiamos justamente que es donde se conjuntan todas esta toda la esencia de todas nuestras vidas y fue un elemento creado justamente para que nosotros pudiéramos cohabitar en este mundo pero en origen pues el alma no existía ¿verdad? el santo ser crístico y la presencia yo soy podrán llegar a ustedes solo a través de sus almas purificadas o sea la purificación del alma es necesario estar trabajando la purificación quien me dice me escribe me relata me baila o me muestra cómo purificamos el alma cómo podemos purificarla a ver si están aquí y Gracias. Es con el uso del rayo violeta, el rayo violeta es lo que trae la purificación al alma y eso es parte fundamental, esencial de este trabajito que vamos llevando consistentemente pues para nuestro beneficio y para el de todos. Entonces la llama violeta es trabajarla a diario, o sea, si ya el maestro Saint Germain lo dice, ya también ahora el Maha Chohan lo dice, la llama violeta es diario, diario, diario con el decreto que más les acomode, ¿verdad? Con la práctica que más les acomode, meditación, santo aliento, heptario, decretos y demás. Podemos trabajar un decreto, si les parece bien, podemos decir, yo soy la llama violeta transmutadora del perdón, amor compasivo y solucionador que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta, su causa y efecto, núcleo, raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta. Gracias padre, que así es. Parte fundamental, ¿verdad? De todo este trabajito que vamos llevando paso a paso adelante, pero es como hay que trabajarlo chicos y chicas, todo sensación, ¿verdad? De rechazo, de pelea, de disgusto. Ya empiezas a sentir a Shrek por ahí que se va acercando, invocas a la llama violeta transmutadora, es parte fundamental. A lo mejor, qué sé yo, empiezas a tener queja, ¿por qué me pasa esto a mí y demás? La queja es lo contrario al agradecimiento. Entonces, ahí rápidamente la transmutación. Pero si tú te adelantas con la transmutación, incluso antes de que vengan todos esos escenarios ya discordantes, pues estás haciendo el más grande trabajo que puedes hacer, que es pues esta salvación interior y esta purificación. Dice el Mahachohan, no luches con tu alma, antes bien transmútala. O sea, con todo ese reservorio y esas cuestiones que andan girando a nuestro alrededor, no pelees, ¿verdad? Con nada de eso, no te conflictúes. A veces somos muy duros con nosotros mismos y decimos, no, es que no puede ser. Si yo ya sabía, si yo ya sé metafísica, si yo ya tomé el curso del libro de la vida, si todavía me sigue pasando esto, no puede ser, Chihuahua. Y no, ¿verdad? No luches, dice el maestro. Jesús nos decía, no resistan al mal, no estén allí conflictuados, no se pongan en esos escenarios fatídicos. ¿Recuerdan al monito de dale a tu cuerpo alegría malcarena? Bueno. Amor, transmutación, perdón, liberación, soltar rápidamente eso, renunciar a cualquier negatividad, quitar la seriedad, aplicar la técnica ancestral, transmutación y demás. Va siendo parte de todo ese trabajo interno. No queremos de ninguna manera que ustedes combatan ni ataquen al mal. ¡Ojo! En metafísica nadie está aquí para andar ajusticiando a nadie, diciéndole que tal o cual persona es tal, o incluso estudiantes de metafísica que son esto, que hacen esto, que son negativos, que esto, o al facilitador. A veces al facilitador es al que más le dicen de cosas, ¿verdad? Pero no. Metafísica no es para la persona que quiere estar viéndole los defectos a los otros. Metafísica es a quien decide amar y en este caso no se resiste con nada de eso. Aquí no estamos cuidando nada absolutamente a las otras personas de si son malos, si estos, si el otro y demás. En metafísica nos concentramos en el amor, en el bien, en el bienestar, en la felicidad. Y entonces eso va como parte fundamental y va por delante, ¿verdad? Dice, más bien invoquen a su santo ser crístico a la acción para que los ayude a transmutar estas apariencias temporales de infelicidad. Miren, estos textos son palabras magnas, pero como están en los textos, no sé, algo pasa que todo se estandariza y entonces dices, ah, pues sí, el santo ser crístico, ¿no? Pues está bien bonito, ¿no? En metafísica se estudia, ¿no? El ser crístico, ¿no? Y te pasa esa cuestión por un oído y te sale por el otro. Y no logras nada. Pero la realidad es que ahí viene la gran magia. Muy pocos estudiantes hablan con su santo ser crístico. Lo más que hacen es repetir el decreto de saludo, bendigo y despierto, mi santo ser interno. Saludo, bendigo y despierto, mi santo ser interno. Todas las mañanas, ¿verdad? Y así ya creen que hablan con el ser crístico. Pero no. El ser crístico es para hablar con él y pedirle revelaciones, pedirle que nos muestre la sabiduría de la vida, pedirle que nos muestre el amor, pedirles que nos muestre el camino, que nos muestre el entendimiento, que nos muestre lo que debemos de saber, de aprender, de entender. Y esa es la gloria más grande de todas. Cuando tú empiezas a trabajar en comunión o empiezas a hablarle como un padre amoroso, diría el maestro Jesús, y empieza a abrirte los caminos. Así hay muchos estudiantes de metafísica que llevan, así como dice la canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y se viven topando y topando y topando y topando y topando. Y no, no, nomás no la agarran, ¿verdad? Nomás no la esquivan. Bueno, número uno, pues siguen luchando con eso. Sigue, están luchando con su alma. Y en realidad de allí lo que se trata es, amado santo ser crístico, abre todos los caminos, muéstrame. Y que no me quepa duda lo que debo de realizar, el camino a seguir, la decisión a tomar. Y así tú hablas prácticamente en este instante, le hablas y te empieza a revelar cuál es el camino, te empieza a mostrar cuáles son los aspectos superiores que lograr en la vida. Y va por allí todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí está todo este sentido, ¿verdad? Muchos ejercicios que estamos viendo el día de hoy para que los agarren y los trabajen y los retrabajen. Y esto se vuelve parte de la vida prácticamente. Es para empezar a trabajar con este, ahora sí que con el Espíritu Santo directamente. Esto es el Espíritu Santo. La amabilidad. Si deseamos convertirnos en una presencia confortadora para la vida, dice, aprendan a eliminar la causa y núcleo de toda rebeldía, resentimiento y desdén en sus propias corrientes de vida. Causas por las que todavía no son perfectos. Todo eso que rechina de pronto nuestra vida es la razón por la cual no hemos ascendido. Pero si podemos notar que rechina, pues ya la armamos, ¿verdad? Porque allí vamos nosotros a entender que hay algo que tenemos que trabajar todavía. Entonces, eso es a lo que debemos de ponernos acá. La amabilidad tiene que ser un fundamento de todo estudiante de metafísica. Perdónenmelo, pero aquí en metafísica no está nadie para estar debatiendo, para estar conflictuado, para estarse peleando allí con otro facilitador, con otro estudiante, con otra cuestión. Perdónenme que se los reitere. Pero, ¿cómo decirlo así? Como se oye que rechina y rechina y rechina, pues es que falta el aceitito de la amabilidad. ¿Y por qué falta el aceite de la amabilidad? Porque hace falta amor. Amabilidad es ser amable. Eres amable. La capacidad, en este caso, de recibir amor, ¿verdad? Eres muy amable. Por eso nos dicen, se te ama bien. Y la capacidad de recibir viene de acuerdo a la capacidad de dar. Entonces, es necesario que trabajemos eso y que nos carguemos de amor divino. Esa es la razón por la cual seguimos peleando con la misma cuestión, con la misma persona, con esto y el otro. Y entonces, nada más que cuando eso quiere suceder en un grupo de metafísica, los facilitadores, los estudiantes y demás dicen, no, si sabes contar, no cuentes conmigo porque yo soy amable. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. Yo te amo. Y si yo te caigo regordo o regorda, pues yo te bendigo tu amor divino también. Y ya, ¿verdad? Hay que trabajar eso así. Tiene que ser así, chicos. Y si algo se pueden llevar de este curso, de esta enseñanza, de esta actividad del día de hoy, aunque le hayan prendido ahí al celular, es ser amables. Trabajar eso en su vida ya les traería un gran adelanto. Dice, por eso no se ha avanzado. Dice acá, no hay ser divino, cósmico, ascendido, querúbico, seráfico o angélico que no sea amable en todo momento, aunque a veces tenga que ser firme. A veces es necesario ser firme, pero si sus sentimientos son amables, antes de dar las directivas que es necesario impartir, la firmeza nunca podrá herir a ninguna parte de la vida. Eso es muy importante. Siempre hay que ser amables antes de todo, ¿verdad? Antes de cualquier situación. Y también, en este caso, va de la mano con todo esto. Hay cuestiones donde es muy interesante el vínculo que se va haciendo, ¿verdad?, dentro de estudiantes de metafísica, que es algo bellísimo, es algo de lo que yo más disfruto. La amistad que se puede tener con compañeros de grupo, con estudiantes, facilitadores y demás, es algo que trasciende toda cuestión, es algo bello. Que yo me gustaría que todo mundo pudiera vivirlo. Y eso tiene, digamoslo así, sus propias reglas, sus propios asuntos que hay que entender. Número uno, considerando esta diplomacia o esta amabilidad que nos va a llevar, hay una relación, digamoslo así, horizontal, que es con tus colegas, compañeros, tus compañeritos, todos los que están tomando este curso, toman y tienen relaciones horizontales. Y hay una relación vertical, en este caso, con el que imparte el curso, ¿verdad?, el comunicador del curso. En las relaciones horizontales, entre compañeros, no se pueden estar dando órdenes, no se pueden estar peleando, no se pueden estar diciendo de cosas, o dando enseñanzas, ni siquiera dar, como decirlo así, hace esto, hace el otro y demás. ¿Por qué? Porque están igual. Están en la misma, quizá, hasta la misma situación. Entonces, no se puede, digamoslo así, se pone y eso genera más bien fricción. Eso genera litigio entre estudiantes. Entonces, eviten a toda costa eso. Sean muy felices con sus compañeritos, quiéranlos mucho, no los juzguen, ¿verdad?, en este caso, y sean muy felices con ellos. Y se la van a pasar y van a tener amistades para toda su vida. Pero nunca se metan a darles enseñanza e instrucción, porque eso va a romper ese vínculo horizontal. Y por el otro lado está el vínculo vertical, donde cada curso tiene un comunicador de metafísica. Y en este caso, al comunicador es al que le corresponde ser firme. Este, mostrar, en este caso, el camino, de mostrar la enseñanza metafísica verdadera que está detrás de cada cuestión y con base en eso, pues, tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están esos dos equilibrios que se mantienen. Por eso, uno tiene que, pues, darse cuenta de todo eso. Y en ese inter se va formando la amistad, una amistad que puede perdurar, que puede traerles mucha felicidad, mucho bienestar, mucha tranquilidad, mucho entendimiento de que estamos en ese proceso de desarrollo y evolución. Entonces, es así como ya un comunicador, en este caso, que tú escuchas, porque podemos escuchar a muchos comunicadores, ¿no? Y en este caso, conforme va pasando el tiempo, vas tejiendo amistad, vas haciendo, participando de los cursos de ese comunicador, puede ser que ese comunicador se vuelva tu facilitador. Y eso solamente lo determina el estudiante, porque solamente puede haber un facilitador. O sea, puedes tener muchos comunicadores, puedes tomar charlas con muchos comunicadores, pero ya un facilitador es, digamos así, la línea que uno elige, ahora sí que por vibración, por carisma, por entendimiento, porque vienen esas cuestiones, por supuesto, de entendimiento y de vibración. Entonces, es allí donde ya el estudiante escoge a su facilitador de acuerdo a todo eso y ocurre libremente, felizmente y no pasa absolutamente nada allí. Todo facilitador, pues tiene a alguien de quien toma cursos y enseñanzas, o sea, su facilitador, que también todo sigue el mismo proceso. Entonces, es un proceso en realidad de amistad, pero la base de la amistad, chicos y chicas del club, es la amabilidad. Eso, aquí, en la frente, ¿verdad? Es fundamental. Que aprenden a autocontrolarse, dice, me faltó una partecita, dice, mi propia conciencia, ah no, todavía me faltaba, mmm, dice acá, a veces es necesario ser firme, pero sus sentimientos son amables, ahí está, eso ya lo vimos, dice, aprendan a autocontrolarse, aprendan a aquietarse en su interior y luego a invocar la amorosa presencia de Dios yo soy y a cualquiera de los miembros del tercer rayo o a mí mismo, o sea, cuando nos haga falta amabilidad, trabajen con el santo Eolus, trabajen con Lady Rowena, trabajen con el Pablo el Veneciano y demás. Y aquí nos hace una pregunta, ¿por qué grandes seres como los amados maestros ascendidos, el Moria, Serapis B, Hilarion y otros son tamizados a través de mi propia conciencia antes de que sus energías lleguen a la acción vibratoria de la hora de ustedes? Porque el poder vibratorio y la energía de estos seres resultarían verdaderamente abrumadores para el ser externo, o sea, que son maestros, por supuesto, de gran energía, de gran fuerza, de gran situación. Entonces, vamos ahora a proceder a hacer un viaje mental. En metafísica se les llama viaje en conciencia proyectada. Vamos a comenzar a proyectar nuestra conciencia hacia Acuaria. Recordemos, ¿verdad?, las lecciones del libro de la vida donde Helios y Vesta tienen siete planetas sagrados. En este caso, el cuarto planeta sagrado es la Tierra, pero antes de la Tierra está Mercurio, está Acuaria y está Urano y luego la Tierra. Entonces, dice aquí, están aquí porque se han ofrecido como voluntarios para ayudar a elevar a este planeta y sus evoluciones en esta hora cósmica del movimiento de avance de esta galaxia entera. Entonces, bueno, recordemos que estamos en un sistema universal de el hoja a el oje. dentro de la hoja a el oje nosotros estamos en la galaxia de Alfa y Omega donde en este caso existen siete soles en el cual nos encontramos nosotros en el cuarto sol de Helios y Vesta y nosotros estamos justamente en el cuarto planeta, ¿verdad?, en la Tierra. Pero aquí viene la magia de todo esto. Un día la Tierra va a pasar a la órbita de Urano, Urano al de Acuaria, Acuaria-Mercurio y Mercurio se va a fundir con Helios y Vesta. Ese es el primer movimiento. Luego la Tierra pasará al segundo movimiento que sería Acuaria y Urano al Mercurio y ya Acuaria trascendería. O sea, Acuaria, digamoslo así, es un planeta que nos lleva dos líneas de evolución por decirlo de algún modo, dos órbitas adelante de nosotros. Entonces, la era de Acuario en la cual nosotros estamos comenzando, por supuesto, tiene que ver con este movimiento o esta traslación que va a hacer la Tierra hacia la órbita de Acuaria. Pero, recuerden siempre que para pasar a Acuaria antes se tiene que pasar por Urano. Entonces, la realidad es que los momentos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos uranianos. Recuerden, Urano, dentro de la enseñanza de los griegos, de los grandes griegos, es el gran transformador, el que acaba con el caos, el que destruye todo para acabar con el caos. Y entonces, los momentos, por supuesto, que estamos nosotros viendo, tienen que ver con ese proceso uraniano, ¿verdad? Pero, no hay que olvidar que nuestra meta es Acuaria, ¿verdad? La órbita de Acuaria en algún momento, que es justamente el que representa el aguador, el ser humano que trae un cántaro con agua y en este caso lo disemina y lo brinda a voluntad. Esto es justamente la sustancia mental, emocional, el poder creativo que todos tenemos dentro y que utilizamos y que nosotros queremos utilizar en aquello que deseamos. Por supuesto, Acuaria es un, va a ser una, es parte de esta era en la cual ya nos encontramos, este movimiento en el cual nosotros estamos, pero además es un planeta y ese planeta vive con todas las reglas que representa la era de Acuario, o sea, es, digámoslo así, el planeta donde se encuentra todo eso y entonces, si les parece bien, vamos a hacer este viaje en conciencia proyectada hacia este punto donde los maestros desean que nosotros coloquemos nuestra atención que son estos puntos superiores. Entonces, bueno, vamos a colocar nuestra, nuestro, nuestro, colocarnos en nuestro sitio que estemos cómodos, libres, disponibles y vamos a respirar simplemente por la nariz a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a, si lo deseamos, a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a observar cómo nos elevamos por encima del sitio en donde estamos y así vemos nuestro sitio, nuestra casa, nuestro lugar, toda la comunidad, cómo está iluminada, toda nuestra ciudad, nos elevamos más y vemos todo el territorio del estado, del país, del continente, y del planeta y vamos a trasladarnos guiados por una paloma blanca de fuego que es el patrón electrónico del Espíritu Santo que va por delante de nosotros planeando hacia nuestro camino. Estamos protegidos, envueltos, liberados y vamos a ver ahora los planetas sagrados de nuestro sistema donde antes de la Tierra se encuentra Urano y más adelante se encuentra un planeta de azul profundo que es Acuaria. Vamos a comenzar a acercarnos más y a ir descendiendo hasta ubicarnos en un sitio con montañas de diversos colores azules, rosas, verdes, todo es brillantísimo. Con características muy peculiares nosotros nos encontramos El planeta Acuaria está más próximo al Sol que el planeta junto al planeta Mercurio y es parte de esta evolución en la cual nos encontramos. Acuaria es un planeta pequeño en comparación con Urano y viéndolo desde el espacio cósmico ofrece un bello color azul algo así como el agua marina y turquesa que se ve en la Tierra. Observen a los habitantes de este planeta que vive en planos espirituales donde todo mundo lleva una corona de luz natural donde se expresa la corona de los siete rayos de los Elohim. ellos ya la tienen instaurada ellos portan joyas que ellos lucen y usan para adornarse con fuego precipitado todas sus joyas son brillantísimas todos se mueven con gran delicadeza y con gran tacto vamos a observar las montañas en este planeta con colores muy diversos rosa oro violeta desde la base hasta la cima en acuaria la gente que le habita es autoluminosa y la atmósfera del planeta no tiene ningún tipo de discordia y debido a ello la música de las esferas es fácilmente escuchada por todos acuaria se encuentra pasando el ciclo de 14.000 años en cada uno de los siete periodos de 2.000 años logrando así su ascensión podemos observar cómo se encuentran alrededor y en diversos sitios de acuaria focos del fuego violeta que son centros de la eterealización son sitios donde los habitantes se ponen para ser llevados al gran sol espiritual central una vez que culminan su trabajo y así logran la ascensión todo acuaria está lleno de templos provistos para este propósito respiremos realizando el santo aliento impregnándonos de esa cualidad que se encuentra en acuaria de ese toque de gracia de ese sentimiento tan especial donde somos muy bien recibidos donde podemos también pedir ir en nuestras horas de sueño tal cual lo haríamos a un retiro etérico todos son muy amables muy bellos muy delicados son muy finitos y delgaditos los habitantes de allí y proceden con gran delicadeza con amabilidad con diplomacia y nosotros en esta conciencia absorbemos todos esos dones agradecemos por la posibilidad de esta visita y poco a poco vamos trayendo nuestra conciencia nuestra mente al lugar donde nos encontramos físicamente tomamos conciencia de nuestra respiración tomamos conciencia de lo que nos envuelve de nuestros pensamientos sentimientos del lugar en que nos encontramos y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos muy bien pues con esto hemos trabajado el tema del día de hoy espero que podamos también tener diversas sesiones con este estudio continuar con este estudio del santo aolus que ya lo ven pues es un estudio cósmico entonces pues todo lo que hemos aprendido en el libro de la vida nos da pie a que el día de hoy pues podamos tener este aprendizaje superior entonces voy a checar las preguntas que pueda haber en los distintos sitios para ir avanzando con lo que tenemos previsto y culminar nuestra actividad del día de hoy pregunta Sofía ¿cómo sé cuándo debo hablarle a mi ser crístico y cuándo debo hablarle a mi presencia yo soy? mira Sofía allí Dios sabe ¿verdad? Dios dentro de ti sabe no existe una cuestión pero te lo voy a decir francamente la realidad es que la presencia yo soy este pues no es como que te te pueda hablar tan directamente ¿me entiendes? el ser crístico es lo más cercano a cada uno de nosotros y es ahí donde se encuentra por eso el hablarle a la presencia yo soy por eso hacemos decretos con la presencia yo soy con la presencia yo soy son más que hablarle son reconocimientos de lo que ella es dentro de nosotros entonces es por eso que vale la pena sí pero también te lo voy a decir cuando le hablas a uno le hablas a otro o sea para poder llegar al yo soy tienes que pasar por el ser crístico antes y viceversa ¿verdad? entonces vamos a ir bien yo soy de la idea de que no se compliquen con eso es como llamar llama violeta o rayo violeta prácticamente estamos hablando de la esencia y el origen de todo eso ¿verdad? pero mientras sepas que siempre hay un buen consejero allí que es tu propio maestro interno ahí está la clave de todo eso entonces dice acá muy bien aquí veo que nada más la gente escribe cosas pero no pregunta nada entonces está muy bien ¿verdad? mira pregunta Martín ¿el lugar físico de los planetas es diferente en otros planos? sí totalmente piensen ustedes que por ejemplo en nuestro plano físico los planetas que están en el plano físico alrededor del sol que nosotros tenemos y demás aprovechan que es un sol físico para establecerse físicamente pero sus sus realidades digámoslo así se encuentran a veces en otros sistemas ¿no? entonces en realidad es que no coincide en muchas ocasiones en las órbitas físicas que vemos con las órbitas cósmicas o sagradas pero lo que sí podemos ver es que nuestro planeta pues sí está físicamente es el el planeta que está físicamente dentro de este mismo plano dentro de Helios y Vesta y prácticamente es ahí que se puede conectar ¿verdad? también Mercurio también está allí pero Venus pertenece a otro sol que es por supuesto invisible para nuestra nuestra vista y así y por eso en realidad son los llamados planetas sagrados entonces son siete planetas sagrados y la tierra es un planeta sagrado en esta configuración que vamos viendo entonces dice acá Cecilia ¿cuál es la diferencia entre viaje de conciencia proyectada y un viaje de retiro durante el sueño? es prácticamente lo mismo solamente que aquí tú sí utilizaste tu mente y tu conciencia y tu mente como iba iba haciendo digamos así el el recorrido pero cuando tú vas a un retiro igual utilizas tu conciencia pero en realidad como no hay una continuidad o una conexión con lo que se hace y se vive aquí en realidad por eso se pierde de vista en ocasiones entonces ese es el el gran reto y para eso está su alteza la señora Leto es uno de los trabajos que ella brinda el poder conectarnos y poder hacer que coincidan tanto nuestro viaje a un retiro como nuestra conciencia entonces son dos cosas que hay que ir conectando porque aquí hemos hecho la conciencia y en realidad visitamos Acuaria como si fuera un retiro y esto sucede donde tú te cargas de todas las cualidades que tiene ese sitio o ustedes tienen que empezar a ser observadores y ver qué pasa en su mundo con esa vida con esa energía con eso que se va recibiendo y entonces es como por supuesto que te traes de allá todos esos regalos todo eso que se que se vivió allá y en este caso fue consciente la conciencia o la proyección de la conciencia cuando se duerme no es consciente quizá la proyección de la conciencia la conciencia va se reciben los beneficios y regresas y a lo mejor tú dices no pues yo me siento o en este caso pues no soñé nada no vi nada no hay necesidad de ver nada de sentir nada porque eso son actividades que se llevan desde el pensamiento superior entonces piensen ustedes en el efecto que produce que un ser humano o varios como podemos estar aquí el día de hoy en esta reunión estemos conectados y estemos haciendo una conexión directa con un planeta de evolución superior un planeta sagrado de evolución superior al de la tierra por supuesto que el magnetismo la energía electromagnética que eso genera cuando nosotros hacemos este ir y venir hace algo para el mundo para este este sitio entonces pues no me crean nada ustedes vean que pasa a partir de de esto y bueno pues ya conocen la ruta para ir a acuaria pueden a partir del día de hoy visitarle cuantas veces gusten quieran y demás entonces ahí está verdad dice Guadalupe todos esos dones que traes en conciencia proyectada los puedes proyectar aquí sí por supuesto esa es la idea y vienen ideas y vienen cuestiones súper tremendas uno tiene que estar sensible para poder observar pero todo lo que tú lo que tú traigas de allá los dones las cualidades los empiezas a expresar acá de una forma muy acelerada yo creo que ese es el gran tema amigos metafísicos que en realidad prueben apliquen pónganse una disciplina qué sé yo de tres semanas no no para que vean efectos de lo que va sucediendo dentro de cada uno de ustedes a través de cierta práctica o sea esta práctica del día de hoy o estas prácticas en realidad vean y síganlas practicando y vean qué pasa con su mundo con sus situaciones con sus asuntos en tres semanas y vean cómo eso florece y qué es lo que ocurre a partir de eso o sea hay que darle oportunidad a un decreto a un tratamiento a una actividad para que se ancle nuestra conciencia entonces pues allí lo tienen con todo eso ¿verdad? pregunta Amanda cuando regresamos es por eso que uno se siente cansado la siguiente mañana no al contrario cuando se visita un templo un retiro o algo espiritual en realidad el cansancio no existe se te da una energía muy tremenda y puede ser más probable que te levantes como a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana ya así súper cargado de energía porque fuiste un foco de energía tremendísimo entonces pues ya ¿qué haces? lava tus calzoncillos haz algo constructivo con tu vida etcétera ¿verdad? entonces ahí está pregunta Elena antes de que nosotros conociéramos metafísica éramos los rezagados gran pregunta ¿verdad? signo de interrogación pues te voy a te voy a decir que pues ojalá un rezagado se pudiera topar con metafísica o sea ojalá una persona con ese tipo de modo de operación y demás se topara con metafísica pero no hay no hay ninguna garantía ni que tú seas rezagada ni que un rezagado esté y bueno el asunto es que a veces eso es tan tan recalcitrante que hasta entran a metafísica y se ponen a dar cursos de metafísica y se llevan a la gente al despeñadero los despepitan a todos entonces pues pues qué ¿verdad? no hay no hay no hay ninguna respuesta allí ortodoxa que yo te pueda dar y decir es completamente así siempre ¿no? entonces va por allí pregunta Consuelo cómo se puede ir a un retiro con los monjes si es posible pues sí agárrate a un monje ahí cuando lo veas y le dices vamos al retiro y que se vaya ahí contigo ¿verdad? entonces ya te traes el fruto del monje después ¿verdad? que es una una fruta allí muy sabrosa ¿cuál es la diferencia entre viajes de conciencia y un viaje de retiro? eso ya lo vimos y bueno ahí estamos ¿verdad? pues me parece que eso es todo lo que teníamos planteado para el día de hoy vamos a dejarles la actividad esta completa para que puedan trabajarla en su participación dentro de esta actividad si gustan es poner alguna de las actividades alguna de las pues sí prácticas herramientas que trabajamos el día de hoy que las pueden enumerar las que se acuerden hacer su listita y practicarlas ¿verdad? en su día con día para ese propósito y demás entonces bueno yo les agradezco muchísimo su atención su participación y nos encontraremos para la próxima ocasión vamos a seguir trabajando ahora sí el libro de la vida nuestro módulo 2 después seguiremos incorporando más enseñanzas del Espíritu Santo para todo este propósito y bueno yo les quiero agradecer mucho que la pasen muy bonito y nos vemos a la próxima gracias 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 Gracias.